Funciona el amante, eso me importa. Tiene nuestro dinero, pero poder retirar los guayos de la tijita es un problema en el que se va sacando poco a poco, pero creo que a partir de ahora me creo que la situación es que será un poco más grande. El trabajo, hay un ceparo. Mientras la bolsa se hunde. Si todo el mundo tiene su dinero a la dos, no existe. Esta sería la primera causa de un corralito. Mucha gente queriendo su dinero en un mismo periodo de tiempo. Y la segunda causa de un posible corralito sería el cambio de la divisa. Es decir, que nos quisiesen cambiar de ley para la peseta y para ello previamente se instala un corralito con el cual se acaba el máximo dinero posible dentro de su zona para realizar un alcance a la nueva divisa. No, bueno, pero si hubo un tiempo que tenemos que ser dirigido intentando guardar gente, pero es que va por si a día llegamos a un pierre. Igual como es muy difícil, lo pones bien a otro, pero no es que hay gente que lo tiene más mucho, lo mejor es que es como el tránsito. O sea, el hecho de que yo no pueda sacar más de 50, 100 euros de salida, bueno, no es problema. Ahora sí, se va a tomar una hora de decir, porque yo hay una devolución brutal, así que si te equiparan un euro a una peseta, es un mal asunto, es una situación que es 66,4 pesetas. Entonces sí, si te equiparan un despenso, vamos, una pérdida de ahorro, es muy caro por parte de todo el mundo. Aunque no me extraña que haya gente más informada, pero como ha pasado, como ha pasado a los que tienen un año 2000, pues pues sacando el dinero. Si España es el cuarto país, no es el deudado del mundo, si hicimos la deuda pública, la deuda alimentaria, la deuda de las empresas y la deuda de las familias, le damos el 4% de ese sentido, 4% es 320, menos el 70% es la deuda pública, que es todo el más parte del problema, y le damos la deuda igualdad, cambiar financiera y empresarial, que nos supone este 230% de aquí. Se están dando una serie de condiciones que, en cierto modo, podrían proviciar un corralito, pero realmente la intensidad de estos movimientos todavía no es la suficiente. Es decir, en lo que va de año, los bancos han perdido un 5% de los depósitos a plazo fijo. Es una cifra totalmente asumible. Nosotros estamos recomendando a nuestros clientes no tener fondos de inversión expandida. Y todo el fondo de inversión extranjera, cambiando por un fondo que no ha venido el zapato, el europeo, el gasaporte extranjero, que se nos llama el E-Felicin, cada vez que hay una persona inmigual buscando su bienestar como en estas medidas, está suponiendo un pequeño perjuicio a la globalidad nacional. Es decir, la mezcla de su protección convierte en migroso un hábitos en más creable en el compañero. Gracias. 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 Gracias.